Al celebrarse este 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, la Dirección de Salud de la Provincia de San Cristóbal alertó a la población sobre la cantidad de personas que padecen esta enfermedad. El doctor Manuel Hilario exhortó a la población a desarrollar hábitos alimenticios adecuados que permitan al que padece esta enfermedad evitar complicaciones y a los que no la tienen que preserven su salud. A la campaña contra la diabetes se suman más de 60 países y se ha logrado que diferentes monumentos en el mundo sean iluminados de azul en esta fecha, en señal de esperanza para las personas que viven con este padecimiento.